¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otras Mutu Noticias. Comenzamos desde este sábado 25 de julio que vendrá el mutantito experimento a un precio de 750 de oro. Sinceramente hermanos, a este mutante sí les recomiendo comprarlo siempre y cuando sea el único mutante que te falte para completar tu fila del bingo. Ya que seré lo más sincero, este mutante ha venido siempre a la tienda a créditos y si no es el único mutante que te falta para completar tu fila del bingo, no te conviene comprarlo ya que en otras oportunidades vendrá la tienda a créditos y te convendrá muchísimo más. Ya que además en su fila del bingo te suele dar unas recompensas muy pero muy ricolinas que son de 1500 de oro y 1100 de oro. ¿Qué les vendrá de maravilla? Ya que estamos a nada del super descuento de Evo que será fijamente del 80%. Y si se preguntan si este mutante sirve en el PvP, pues déjenme desilusionarlos ya que los mutantes de genes míticos como por ejemplo la Mimi y los Oriones no le darán muchísima chance de poder atacar a este mutante en el PvP. Pasamos al domingo 26 de julio que vendrá el mutantito Fennec Plus Ultra Oro a un precio de 1440 de oro. Este mutante se ve re interesante que venga en su versión de oro y cueste a un precio de oro que está demasiado accesible. Pero no se los recomiendo que se lo compren ya que este mutante puede venir a créditos como muchos otros mutantes que salen en la tienda a créditos e inclusive como recompensa en el PvP. Que para los que no lo tienen como yo, pues no les vendría nada mal conseguirlo de a gratis en el PvP. Y además en su fila del bingo te da como recompensa 15 fichas Japok y 2 estrellas de oro que las estrellitas no te vendrían nada mal conseguirlas. Y sé que la mayoría se preguntarán, Marco ¿Este mutante en verdad sirve para el PvP? Pues déjenme decirles que no, ya que mutantes rápidos como por ejemplo el Zeus no les darán muchísima chance de que puedan atacar ni siquiera una vez y lamentablemente estarías perdiendo tu pelea. El lunes 27 de julio vendrá el mutantito Dugdario Plata a 1330 de oro. De primer hermanos les recomiendo totalmente que inviertan su oro en este mutante porque vale totalmente la pena. Y sé que la mayoría se estará preguntando ¿Por qué? Te aseguro es un mutante demasiado chetado que le da pelea a Lurgan. Quizás sea el counter perfecto del mutantito Olock y del mutantito Megastral. Cosa que nada que ver de ninguna de esas dos alternativas ya que en su fila del bingo te suele dar unas excelentes, pero que excelentes, diré unas increíbles recompensas que son 3 estrellas de oro y un horno de oro hermano. Cosa que esas recompensas que te darán son demasiadas re buenas y más te lo digo por el hornito ya que actualmente nadie lo puede conseguir por los reembolsadores de la re... Pasamos al martes 28 de julio que vendrá el mutantito Avispa Diesel en oro. A un precio de 1620 de oro, este mutante hermanos siéndoles totalmente sinceros no les conviene para nada comprarlo en oro ya que hace un mes vino a créditos y no es que sea un mutante sumamente bueno en el pvp. Sino que en su fila del bingo te suelen dar unas increíbles recompensas sumamente interesantes como son un orbe de rapidez de nivel 3 y 800 de oro. Cosa que está completamente pasable y si es que es el único mutante que te falta pues ya es cosa tuya que si lo compras o no ya que solo recuperarás la mitad de torito que serían 820 de oro. Seco Capitanes pasamos al miércoles 29 de julio que vendrá el mutantito Maestro Splitter en oro a un precio de 990 de oro. Este mutante hermanos ha venido muchísimas veces a créditos cosa que actualmente vendrá en su versión de oro que costará a una buena cantidad considerable de oro. Que sé que la mayoría de ustedes no dudarán en conseguirlo a este mutante en su versión de oro pero no se los recomiendo que se lo compren por una sola razón. Es que este mutante actualmente no sirve tanto en el pvp excepto si es que te llegas a enfrentar a una defensa de puros sables pues ahí si resaltaría muchísimo. Pero no se los recomiendo que lo utilicen muy seguido si eres un evo alto pero si eres un evo bajo te servirá un montón porque suele hacerles un daño considerable a los mutantes sables. Y además en su fila de bingo te vienen unas interesantes recompensas que son una ficha reactor y 900 de oro que en si sirve muchísimo a estas alturas del juego. Pasamos al jueves 30 de julio que vendrá el mutantito Tomahawk en bronce a un precio de 10.200.000 de créditos. Como siempre les repito hermanos que todo mutante que venga a créditos pues es muy recomendable comprarlo ya que Celsius no suele dar mutantes muy seguidos a créditos. Y sé que la mayoría se preguntarán, Marco ¿el mutante es bueno en el pvp solo porque es un gen sable y galáctico? Pues muy buena pregunta ya que siéndoles sinceros si suele ser bueno en el pvp si es que lo sabes combinar con otros mutantes. Ya que no solo le dará pelea a los mutantes míticos y necros sino también a los mutantes cyber como por ejemplo el Tecnoforcer y el Edeth 404. Pero ojito solo si lo sabes combinar ya que si lo llevas a este mutante con otros mutantes sumamente lentos pues lamentablemente valdrás madres en un solo segundo. Y además en su fila de bingo te suele dar recompensas como una estrella de oro y un orbe de crítico que en verdad lo único bueno es la estrellita de oro. Y por último hermanos pasamos al viernes 31 de julio que vendrá el mutantito Tecnoforcer en plata a un precio de 11.200.000 de créditos. Pues sinceramente hermanos sé que la mayoría de ustedes estarán completamente contentos porque supuestamente esta vez vendrá Tecnoforcer a créditos. Hermano ¿En serio? Pues lamentablemente déjenme desilusionarlos ya que así como ocurrió con el Tecnoforcer en versión en oro que supuestamente iba a venir también a la tienda a créditos. Y pues ¿Qué pasó? Terminó viniendo ahorita hermanos. Así es muchachos. Celsius te está ilusionando al igual que ella te ilusionó a ti. Pero jamás hay que perder las esperanzas ya que este mutante tiene un porcentaje de que venga a créditos de un 000, menos 10%. Fuera de bromas hermanos solo veremos si en verdad este mutante sale a créditos el día que venga a la tienda. Así que por ahora desilusionate que vendrá a créditos. Ya que este mutante es la joyita primordial de los Cyber. Que se suele llevar muchas veces al PvP a darle el pare a los mutantitos Urgan y suelen reventarlos sin piedad. En otras palabras le da su pototrá. Y además en su fila del bingo te suele dar unas recompensas como 15 tarros de experiencia y 2 estrellitas de oro. Que siendo sinceros lo que más vale es el mutante. Ya que las recompensas están muy lamentables. Excepto las 2 estrellitas de oro. Y también vendrá el señor dragón a oro que costará un precio de 1800 de oro. Sinceramente hermanos este mutante actualmente no se ve muy seguido en el PvP. Pero no les recomiendo que lo compren ya que es un mutante que también ha venido muchísimas veces a créditos e inclusive en el PvP. 5 capitanes pasamos con el paquete herida que te suelen dar 3 oros de nivel 5 de herida. Que costará a un precio de 600 de oro. Que la verdad hermanos no se porque Celsius suele poner esos paquetes en la tienda porque nadie se los compra. Excepto si eres nuevo y no tienen un conocimiento acerca de esos orbes. Si en verdad suelen servir o no. Y pues déjenme decirles que son los peores orbes que pueden poner en venta al igual que los críticos. Que no sirven ni un carajo. En conclusión paquetes como estos no valen la pena comprarlos. Pasamos con la caja misteriosa Zodiaco Plata que vendrá a un precio de 1000 de oro. De primera hermanos si se los recomiendo que se lo compren si es que no tienes a ninguno de los mutantes Zodiacales. Ya que si tienes a la gran mayoría y quisieras arriesgar en comprar en esta caja misteriosa. Solo para ver si te llega a tocar de suerte a ese mutante que te falta. Pues lamentablemente hermanos no se los recomiendo totalmente que lo compren. Ya que te tocará un mutante repetido. En la cual no les convendrá muchísimo. Ya que si no me equivoco los Zodiacales son mutantes sumamente fuertes para los jugadores que recién están empezando. Y les beneficiará muchísimo en el PVP. También vendrá el paquete Piedra que te darán 3 mutantes sumamente buenos a un precio de 3000 de oro. Y por último vendrá el paquete Power Level a un precio de 800 de oro. Pues sinceramente hermanos estos paquetes como los otros lo veo realmente absurdos que estén en la tienda. Es mucho mejor que te ponga los orbes de experiencia de nivel 4. Que yo si pagaría esos 800 de oro por esos orbes. Que en vez de los tarros de experiencias que lamentablemente ponen en el juego. Y por último hermanos vendrá el increíble evento del Japok. 5 capitanes quiero mandar saluditos a las personas que compartieron mi video anterior. Como David Baidal, Andrés García, Juan Antonio, Daniel, Manuel Alonso, Saúl Alejandro, Ricardo Barra, Winston Paul, Samuel Arón, Steven Rodríguez, Juan Diego, David Benavides, Arnold Zapata y Jason Torres. Muchas gracias hermanos por haber compartido mi video anterior. Y si quieres ganarte un saludo lo único que tienes que hacer es compartir el video nada más hermano y etiquetar a toda tu gente para que si esta familia vaya creciendo de poco a poco. Hey, tú, si tú, ¿te gustó la edición de este video? Porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos, no tengo más que decir que, bye.